Por otra parte, comenzó en el Congreso la discusión final del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. La reducción del precio de los combustibles, modificaciones al sistema pensional y el desmonte de los subsidios de energía y gas son puntos fundamentales en este articulado. ¿Qué otros aspectos se destacan? Le preguntamos a nuestra compañera Ana María Sandoval en el Senado. Así es, Carlos, buenas noches. Pues el Plan Nacional de Desarrollo tiene 349 artículos que tendrán que ser estudiados por la plenaria del Senado de la República. Hasta ahora me acompaña la senadora María del Rosario Guerra, quien es ponente del Plan Nacional de Desarrollo. Senadora, ¿por qué es tan importante sacar adelante este proyecto? El Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta del gobierno del presidente Iván Duque. Está materializada no solo la meta, sino los grandes programas y proyectos que le propuso a los colombianos, pero también ha sido un instrumento donde se han podido incorporar en las bases del plan temas estratégicos en materia de educación, de deporte, de salud, de los sectores que son estratégicos para la equidad, el emprendimiento y la legalidad. Precisamente, senadora, ¿cuáles son los principales puntos objetivos de este Plan de Desarrollo? Yo quiero resaltar las metas, que 7 millones de niños tengan alimentación escolar, que 1.900.000 jóvenes tengan la jornada completa, que los menores de 5 años, alrededor de 2 millones de niños, tengan una atención integral, que haya 600.000 mejoramientos de vivienda, 520.000 nuevas viviendas, pero adicionalmente a ello poder sacar de la pobreza a 2.800.000 colombianos, entre otros temas. Senadora, muchas gracias. Pues el Plan Nacional de Desarrollo tiene plazo para ser aprobado hasta el próximo martes 7 de mayo. Esta es toda la información desde el Congreso de la República. Ana María Sandoval, NS Noticias. Gracias, Ana María, por esa información.